Una iniciativa de un hogar para ancianos crea y lanza al mercado una nueva línea de tipografías con el fin de recaudar fondos para el autosostenimiento del lugar donde viven. Se trata del hogar Casa Caleb que fundó Carlos Ramos, la cual se dedica a darles calidad de vida a personas de la tercera edad que han sido abandonados en hospitales, en las calles o que por diversas circunstancias han quedado sin familiares que los cobijen. Real Characters es el proyecto en el que por medio de la compra a solo dos dólares de una de las fuentes tipográficas creadas por los abuelos, se estará haciendo una donación para mejorar su propia calidad de vida. Puli News hizo un espacio especial para apoyar a esta noble causa que con orgullo honra a todos esos mayores que utilizaron su creatividad para la recolección de donativos. La edición del miércoles de este rotativo será titulada con las diferentes fuentes de sus inventores de hogar Casa Caleb. Puli News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!